Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las rodillas que truenan. Si así pasa, ¿no? De pronto escuchamos un tronido en nuestra articulación de la rodilla. Si es alarmante, ¿no? Hay que atenderlo. Hay que indagar cuál es la función de la rodilla para ver después qué funciones podemos nosotros poner en riesgo si no nos atendemos. Bien, veamos. La rodilla, pues, es una de las articulaciones más complejas de la anatomía humana. Está adaptada para soportar un peso regular, normal, ¿no? O mucho. Es el problema, muchas de las veces, la obesidad, el sobrepeso, castiga mucho esta articulación, la rodilla. Bueno, está diseñada, pues, para soportar cierto peso, el regular, el normal. También asegura la estabilidad. Bueno, permite que nos estemos moviendo a todas partes. Pero también así mismo es la que, la articulación de la rodilla, la que más sufre el impacto de las actividades diarias. Bueno, si es que no son estas actividades beneficiosas para ella. En ocasiones, entonces, la rodilla se queja, ¿no? Se hace oír a través de crujidos, de chasquidos o de resaltes. Son los abultamientos, los resaltes. Entonces, estas manifestaciones conviene no confundirlas porque en muchas ocasiones pueden ser motivo de alerta, de alarma. Entonces, las rodillas tienen la función de dar estabilidad al cuerpo. Claro, además dejan que las piernas se doblen y enderecen. Correcto, lo sabemos. Tanto la flexibilidad como la estabilidad pues son necesarios, ¿no? A la hora de hacer nuestros trabajos cotidianos, tal vez como ponerse de pie, caminar, correr, saltar o darnos la vuelta. Claro, se encuentran ayudadas o accesorizadas por otras partes de nuestro cuerpo que ayudan a las rodillas a que cumplan bien su función, como pueden ser los huesos, los cartílagos, los músculos, los ligamentos, los tendones también. Claro, si alguna de estas partes se lastima, pues causa dolor en la rodilla y a la rodilla no va a poder llevar a cabo su trabajo, su función. Veamos entonces cómo funciona. La articulación de la rodilla está formada realmente por tres huesos. El fémur, arriba, se apoya encima de la tibia, abajo. Cuando se flexiona hacia la rodilla, el extremo redondeado del fémur se desliza por la superficie superior. Está relativamente plana por la superficie superior de la tibia. Huesito de abajo, bueno, es grande también. Hay un tercer hueso que se denomina rótula, pero la rótula se encuentra unida a los músculos. Eso nos permite estirar la rodilla. La rótula hace como una función de palanca y es la que reduce la carga en estos músculos. Y todo está bien, bueno, excelente, ¿no? Ligamentos, hay que platicar de ellos, es otro tipo de tejido blando. Los ligamentos se cintúan en los laterales, en la parte posterior de la rodilla y mantienen los huesos de la rodilla en su lugar, en su sitio. Estos ligamentos trabajan con los músculos que controlan los huesos y también con los tendones que conectan los músculos con los huesos pues para que podamos flexionar y estirar la rodilla. Ahora, el área en torno al hueso por la que se deslizan la piel y los tendones está protegida por sacos con líquido, bolsas o bursas, también se llaman bursas, también se les puede decir. La rodilla también tiene un revestimiento, una membrana sinovial. Esa se agrega un líquido transparente denominado líquido sinovial. Este, precisamente, este líquido lubrica la articulación. Eso reduce la fricción y facilita el movimiento. O sea, es importante, ¿no? A generación la producción de este líquido para que no haya ese tipo de expresiones que a veces lanzamos de decir creo que le falta aceite a mi rodilla y bueno, no estamos tan equivocados. Hay un líquido, así que la lubrica. Veamos entonces el crujido de la rodilla. Es un sonido, ¿eh? Ya, quien la ha padecido sabe bastante bien porque a veces es penoso, porque puede ser audible no solo para quien experimente el crujido, también para otras personas que se encuentren cerca. Bueno, esto se debe, es causado por un rostro exagerado de la articulación de la rodilla. Esta situación, este crujido de la rodilla se produce frecuentemente cuando cambiamos de posición, de postura, por ejemplo, después de estar tiempo acostados en la cama, cuando nos incorporamos escuchamos el crujido. Al situarnos en cuclillas, o sea, al ponernos en cuclillas, puede ser para acceder a un cajón en la parte inferior de un armario, nos ponemos en cuclillas. Se escucha, ¿no? El crujido de la rodilla. O bien puede ser ante cualquier movimiento brusco de la articulación, cualquiera, ¿no? Pues a veces lo percibimos, sí, no estamos muy conscientes de qué tipo de movimiento pues revisamos, ejecutamos, pero se escucha fuerte como que se traba algo, ¿no? Ese crujido entonces puede estar provocado por algún tipo de problema, problema que se va formando entre el hueso fémur, la rótula, pues ahí está el problema, ¿no? Sabemos que la función de la rodilla es facilitar los movimientos de extensión y flexión. Bueno, actúa como una especie de polia mecánica, da fuerza al cuadriceps, es ese gran músculo que es el más voluminoso del cuerpo humano y claro, actúa como un potente extensor de la rodilla. Todo está en armonía, todo está debidamente orquestado, sí, hay salud, claro. Otro tipo de ruido que puede producir la rodilla los chasquidos articulares, un sonido que también se escucha, ¿no? No solo para la persona que lo padece sino también para la persona que esté cerca, ¿no? Bueno, en este caso puede estar relacionado con algún tipo de lesión, una lesión meniscal, por ejemplo, una lesión por rotura longitudinal del menisco también. Entonces, en este caso la rodilla no cruje sino que chasca, se llama chasquido. Los meniscos, ¿no? Son estructuras cartilaginosas muy importantes para la estabilidad y para la funcionalidad de la rodilla. Para absorber golpes también, los meniscos absorben los golpes, van disminuyendo el desgaste del cartílago. Entonces, cuando se rompen, pues se bloquea total o parcialmente la rodilla. Bueno, hay otro tipo de ruido, el que llamamos ruido producido por los resaltes. Aquí se va a producir por un pequeño salto en alguna localización de la articulación. Son las protuberancias, ¿no? Bueno, puede dar lugar o no para que falle la función. Pues son característicos de las lesiones ligamentosas o tendinosas. ¿Va a haber dolor o molestia? Sí. Sí. Tristemente, sí, ¿no? Y sí es preocupante, ¿no? Porque es muy fuerte, muy intenso, muchas de las veces el dolor. Bueno, también a veces la rodilla no solo cruje, ¿no? Aparece el dolor, también es que se resiente. Así decimos, tengo resentida la rodilla que nos está expresando el paciente que ya la tiene inflamada, hay un edema, puede ser un hematoma, bueno, hinchazón. Comparamos las rodillas y la otra pues está más afectada y decimos entonces que está resentida. También hay otros motivos, ¿no? Que también hay que tener presentes porque vamos a elaborar nuestra estrategia para posteriormente va a ser la estrategia elaborar la fórmula magistral, ¿no? Atendiendo a qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir, necesitar y bueno, buscarlas en las plantas y luego ya la estrategia va agarrando cuerpo, va agarrando forma, se está estructurando, se está elaborando ya la fórmula. Pero sí hay que conocer bien el padecimiento para que las acciones correspondan exactamente a la situación que tiene el paciente para que pueda resolver completamente lo que se busca, ¿no? 100%. Bueno, otros motivos por los cuales percibimos, sentimos dolor en la rodilla pueden ser lesiones. Bueno, las lesiones pues ya sabemos, ¿no? que nos dejan a veces en esta postración, ¿no? lesiones, pues un accidente, una caída, movimientos bruscos, ya vimos que también, golpes. Bueno, esa es una, ¿no? Otra puede ser también infecciones, hay infecciones, ¿no? que van a aposentarse los gérmenes directamente en la articulación de la rodilla. Puede haber un daño ya en el hueso, una artrosis, ¿verdad? donde el hueso cartílago pues ya no están funcionando para nada. Ya se perdió a veces el cartílago. Artrosis, dolor, inflamación muy intenso en la rodilla y sí, postrante, claro. pegar aquí plantas que sean contra las lesiones y contra la infección de cualquier gérmen, ¿no? Entonces, agregamos a la fórmula exactamente estos elementos pues seguramente responsables de la lesión en la rodilla, de la inflamación, de la hinchazón, del edema. Bueno, todas las personas podemos sufrir problemas en las rodillas, no solamente a determinada edad, porque a veces nada más son provocadas por un golpe, movimiento brusco, eso me puede causar un esguince, una torcedura, puede haber osteoartritis de la rodilla, eso es por el exceso de uso y desgaste, sí, pues puede ser por la actividad laboral, por el deporte también exagerado, muchas de las veces, lo que le llaman de impacto, de alto impacto. Bueno, analicemos entonces que las caderas y las rodillas son partes fundamentales de nuestro esqueleto, pues nos ayudan a sostener todo el cuerpo, por eso cuando se lesiona, pues resulta difícil moverse, resulta difícil caminar, entonces una manera de ayudarlas, ya estén sanas o lesionadas, pues hay que fortalecer los músculos y las articulaciones que los rodean, hay que mantener a su forma, algunos problemas de rodillas, tan es como los que son causados por los accidentes, bueno, en ese caso la estrategia es prevenir los accidentes, ¿no? Muchos accidentes son en casa, ¿verdad? La gente tiene pisos resbalosos en el sanitario cuando se van a bañarse, tristemente hay muchas noticias funestas acerca de gente que cayó y golpeó, a veces pierden la vida, no hay barandales en las escaleras a veces, la persona no se agarra o se va de frente, ¿no? Ahí sería muy bueno hacer una revisión, ¿no? En el lugar a ver si hay suficiente seguridad, sobre todo si la gente de edad vive ahí porque pues necesitan más ayudas, en la tira también están de dónde agarrarse, ¿no? En fin, aquí es los accidentes pues buscar la prevención y aún es que se presentan pues claro, vamos a la solución pero ya no es muy inteligente decir que no se tomó en cuenta pues primero evitar los accidentes bueno, también hay una manera de evitar que uno lastime las rodillas, que uno las lesione, es evitar el sobrepeso, la obesidad, porque sobrepeso y obesidad resultan nefastos para estas articulaciones, igual para la cadera, ¿no? o para la parte baja de la columna lumbar, sin una parte de la anatomía que se resiente especialmente con el exceso de peso, bueno, hay que evitar el ejercicio físico de impacto sobre la rodilla, podemos caminar, nadar, bailar, montar en bicicleta, pero sin sobreesfuerzos, si son actividades indicadas para mantener esas articulaciones en un estado sano, pero sin exageraciones, porque luego la persona pues se entusiasma, se motiva y podría ser contraproducente en lugar de un beneficio damos un perjuicio, hay que tomar en cuenta que por ejemplo gente que ha practicado ejercicio, bueno, que en verdad motivada la persona ha practicado ejercicio es por horas, bueno, pues si estamos realmente en una situación en la cual pudiera generarse una lesión, porque se va más allá del diseño biológico del organismo, ¿no? Habrá que ser moderado, sino que no es nuestro trabajo, nuestra profesión, habrá que buscar el punto de equilibrio o la justa media para hacer el mayor beneficio al cuerpo las exageraciones siempre o sea y el extremo siempre van a causar algún daño. Un ejercicio como por ejemplo las sentadillas en este caso pues estarían desaconsejadas porque si hay una afección en la rodilla no hay que aumentar la presión entre la rótula y el fémur, pues hay que fijarse el buen equilibrio de la musculatura, eso es un factor muy importante, ¿no? La forma de caminar habrá que buscar que se corrija, ¿no? Porque caminar de lado, claudicar de manera desequilibrada puede ser por el calzado, ¿no? En lo que se utiliza pues a lo mejor queremos andar muy a la muda y causamos mucho castigo a las rodillas, a la cadera, a las lumbares, por la posición que adoptamos, ¿no? Entonces quizá una parte de la musculatura esté más desarrollada o soporta más tensión y ese desequilibrio finalmente va a dañar alguna parte, alguna articulación, habrá que tener cuidado. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, pues, definitivamente muchas de las veces hay dolor de rodilla intenso, muy fuerte. Ya vimos algunas circunstancias, algunas situaciones que hay que atender, claro, pero a veces hay mucho desgaste, ¿no? A veces puede haber artritis. La artritis es definida como un hinchazón o una sensibilidad. Puede ser en una o más articulaciones, pero sí el síntoma principal suele ser el dolor. Y luego, pues, se dice que empeora dependiendo de la edad del paciente, el dolor, la situación, por eso hay que atenderlo con prontitud. Los tipos más frecuentes son de artritis, son la artrosis o la artritis reumatoide. En el caso de la artrosis, ¿por qué tenemos que buscar un regenerador? Porque la artrosis hace que el cartílago, o sea, el tejido duro y resbaladizo que recubren los huesos se desgaste. Eso hace que se rompa. Esa es la artrosis. Tenemos que buscar un suplemento, ¿no? Que nos proporcione la ayuda necesaria para volver a regenerar. Luego hay artritis reumatoide. pues en ese caso, pues, ataca el revestimiento de las articulaciones. También una situación que tenemos que atender utilizando buenos recursos herbolarios. Claro, hay personas que están propensas a desarrollar dolor de rodillas. Veamos de qué depende, ¿no? Sin malinterpretar. Los deportistas, por ejemplo, si no están bien preparados para realizar determinadas actividades físicas, pues están propensos a sufrir dolores de rodillas, afecciones, lesiones, daños, ¿no? Tienen que poseer una rutina de ejercicio adecuada, ¿no? Buen entrenamiento. Porque así podemos evitar que haya lesiones meniscales, ligamentarias o del cartílogo. También hay que tomar en consideración la carga genética. Muchas de las veces, aunque no es una sentencia, pues es una tendencia, ¿no? Hay gente que tiene familiares que anteriormente desarrollaron artrosis de rodillas. Bueno, pues hay una propensión, No es una sentencia, hay una propensión a desarrollarla también. Ahora, por otro lado, las rodillas de la persona que sufre de obesidad, pues sí, imagínese, peso todo el día, ¿no? Adicional al normal, al natural. Pues sí, este exceso de peso pues llega a desgastar la rodilla en sí, ¿no? Por eso, pues, ya de las veces preguntamos el peso a la persona y sí, se quejan de que no le responden bien sus piernas, de que no las pueden extender, que las tienen hinchadas, las tienen con edema, las tienen moradas y pues se deben pues a esta situación, ¿no? Por eso es bueno cuidar el peso, porque de lo contrario, pues, andar cargando con este sobrepeso las rodillas, pues, su diseño no, no está adaptable a eso. Ahora, ¿qué tan grave puede llegar a ser que duelan las rodillas o que truenen? Bueno, es que si no lo atendemos es posible que desarrollemos una lesión mayor como puede ser una ruptura de meniscos. Así que cualquier actividad en la que estemos inmersos, que tengamos que ejercer un mayor peso sobre las rodillas, puede ser que ocurra ese tipo de lesión, la gente que levanta pesas también, ¿no? O que trabaja, pues, cargando bultos o cosas pesadas. Con el tiempo puede lesionar, puede desgastar más la articulación, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay buena alimentación, ¿no? Pues, el deportista debe estar al pendiente siempre que en base al ejercicio que esté realizando, pues, reciba los nutrientes necesarios para que no haya carencia de ellos y por lo tanto no haya, pues, padecimientos porque le falta alguna vitamina, algún mineral. Porque muchas personas pues sufren mucho desgaste de sus huesos y curiosamente cuando se revisa su dieta se da uno cuenta de que pues no consume alimentos mineralizantes. Como que hay más cuidado por vitaminas, ¿no? Pero como que a veces no nos damos cuenta de que también los minerales hacen falta. Sí son vitales, por supuesto, sobre todo cuando hay mucho desgaste del sistema conectivo, huesos, tenodes y ligamentos, pues hay que estar con plantas mineralizantes, ¿no? Para que el hueso no pierda pues su estructura, su forma, su dureza, que no se haga poroso. Y es lo que hacemos con las plantas. Siempre agregamos en nuestra formulación cuando es esa situación pues plantas que sean mineralizantes. Hay por fortuna muchas, ¿no? También pues agregamos plantas inmunostimulantes. Esto sí es importante, ¿no? Porque a veces pues descuidamos este aspecto, ¿no? el aspecto defensivo orgánico que debe ejercer pues precisamente esta recuperación, esta curación de manera que decimos automática, ¿no? Programada que nuestro cuerpo por fortuna lo hace, pero de pronto hay declive del sistema inmune y entonces pues no lo hace. O bien se desprograma y ataca en lugar de ayudar. Por eso es muy importante en el arboreo utilizar plantas inmunostimulantes, así se llaman. ¿Y las hay? Muchas, qué bueno, excelente. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Sinue, Sinue nos puede sugerir, recomendar algún suplemento, ¿no? Que nos dé buen resultado para que la recuperación pues sea más pronta, no sea tan larga. Bien, entonces escuchemos a Sinue. Bienvenido a Sinue y adelante. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, y sobre todo porque tenemos aquí un suplemento que es excelente para el cuidado de las articulaciones. Es muy conocido, es muy eficaz, se llama glucosamina. Es una sustancia que el cuerpo utiliza para la formación de cartílago. Entonces, es muy importante si queremos cuidar de nuestras articulaciones, aún más cuando nos encontramos en alguna situación especial, como cuáles situaciones. es usted una persona con sobrepeso, eso provoca que su cuerpo, sus articulaciones tengan que cargar kilos extra, pero no solamente kilos en reposo. Cuando estamos caminando, pues esa articulación, por ejemplo, al subir una escalera, al correr, al hacer cualquier trabajo y estamos moviendo ese peso extra, todo el peso recae en la articulación, por supuesto. Esa articulación, si no está preparada, si no está fuerte, si no es una articulación bien nutrida, va a dar problemas de mucho dolor, va a dar problemas de desgaste, va a dar problemas donde se requiere una cirugía, hay que evitar todo eso. Esas personas con sobrepeso, sí, sufren bastante de las articulaciones. También una persona que hace deporte, cuando hacemos algún deporte, es siempre necesario buscar una nutrición adecuada, porque recuerde, al momento de hacer deporte, estamos gastando energía, estamos consumiendo nutrientes para poder desenvolvernos en esa actividad y tenemos que reponernos, muy pocas personas hacen eso, ¿verdad? Siempre iniciamos con una rutina de ejercicio, vamos a correr, vamos al gimnasio, vamos a esto, vamos al otro, pero no se olvidan por reponer ese combustible, ese nutriente que gastaron para que el cuerpo se recupere. Es necesario, hablando de articulaciones, aquí el suplemento, el nutriente que necesitamos es la glucosamina. Una persona de edad avanzada también, el cuerpo va disminuyendo sus funciones, tenemos que buscar la manera de ayudarlo al máximo, porque, por ejemplo, en la osteoartritis, el cartílago resbalarizo que cubre los extremos de los huesos y ayuda a las articulaciones a que se muevan con suavidad, ese se va desgastando y eso tan solo por la edad igual, no nos cuidamos de suplementarnos, de comer nutrientes dirigidos hacia el problema que nosotros tengamos, ese es el problema. Entonces, la glucosamina nos va a ayudar a mantener saludable el cartílago de nuestras articulaciones y el cuerpo la utiliza para producir otras sustancias que forman también tendones, que forman ligamentos, que también forma el líquido que rodea la articulación, es decir, muchas personas piensan que solamente se dedica al cartílago que protege las articulaciones, no, también tendones, ligamentos y es por eso que muchas personas piensan que la glucosamina se toma solamente en edad avanzada pero ya escuchamos, también atiende tendones y ligamentos que es muy importante para los jóvenes que hacen alguna actividad o personas que no están acostumbradas a hacer alguna actividad pero hacen algún movimiento brusco, algún movimiento que no están acostumbrados a algún movimiento rápido y se lesionan, entonces puede haber la inflamación de un tendón por ejemplo que son las cuerdas fibrosas que unen el músculo con el hueso y se puede lesionar tendinitis, se le conoce, causa dolor y sensibilidad justo fuera de la articulación, es más frecuente en articulaciones como los hombros, los codos, las muñecas, rodillas, talones y son dolores que se van quedando durante mucho tiempo, ya pasó una semana, un mes, ese dolor continúa, bueno podemos entonces ya ponerle más atención porque si después el músculo mismo va perdiendo fuerza, se va desgastando porque al momento de ya no moverlo por el dolor se va encogiendo, va perdiendo tono, va perdiendo fuerza, lo podemos atender con glucosamina, algunos nombres comunes que vamos a encontrar en problemas de tendinitis, el codo de tenista, verdad, codo de golfista, el hombro del lanzador, el hombro de nadador que son articulaciones que duelen principalmente en personas que se dedican a este tipo de deportes, la rodilla del saltador, los que juegan mucho básquetbol o que corren en concreto, simplemente al correr si no hace usted un calentamiento previo puede aparecer este problema de tendinitis y podemos tomar entonces glucosamina aunado al reposo que también es muy importante, la lesión de ligamentos que es un poquito más grave también que conectan, estos conectan los huesos con otros huesos dentro y alrededor de las articulaciones verdad y estos se pueden lesionar a través de un cambio brusco en la dirección del movimiento verdad, damos un pequeño salto y aterrizamos de manera incorrecta un poco desviado el pie lo apoyamos mal y entonces viene este problema de ligamento o quizás una fuerza que aplicamos más fuerte de lo común verdad, un golpe en la rodilla por ejemplo una caída que las personas suelen caerse y después tener estos problemas de ligamentos y por supuesto la debilidad muscular la falta de coordinación pues son cosas que nos predisponen a lesiones de los ligamentos podemos utilizar entonces con toda confianza para coadyuvar en el tratamiento de la articulación en general del cartílago de sus tendones de sus ligamentos para que no haya una inflamación para que haya materia prima también para construir ese cartílago para que haya una regeneración total y esa articulación que es la que nos permite un movimiento fluido un movimiento suave pues ya sea una articulación efectiva que haga su trabajo normal de poder caminar subir bajar escaleras libremente cargar a los nietos hacer algún deporte alguna práctica de yoga bueno para que nos podamos sentir libres con un movimiento fluido y con eso pues lógicamente va a mejorar mucho el estado de ánimo y todo eso lo vamos a lograr con glucosamina Rodrigo bien vamos al corte regresamos si usted necesita una fórmula la elaboramos con gusto para usted pero pues es más fácil si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada para que le llegue rápido bien nuestra fórmula la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí la tenga disponible es más si quiere puede enviarla a un pariente un amigo o un cercano para que también ya tengan cuenten con una fórmula herbal o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda para usted o para los suyos le llega directamente a su hogar y el costo a la paquetería no se cobra entonces le llega a cualquier parte de la república su fórmula directamente a donde vive bien para que visite la página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx no se lo olvide que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Tenochtitlan méxico Tenochtitlan en la avenida méxico Tenochtitlan antes puente de albarazo avenida méxico Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 es en la colonia tabacalera justo a un costado al museo de san carlos dos o tres callos de metro hidalgo metro revolución anotamos los teléfonos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 contamos con una línea de ayuda hormonaria para que usted llame si no puede salir de casa puede llamar vía telefónica para que le asesore o para que le manden los productos directamente hasta su casa el teléfono para recibir asistencia 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado centro de asesoría Herbolaria NKTP Estado de México nuevo domicilio avenida vía lópez avenida vía Morelos si ahora está correcto avenida vía Morelos número 46 esto es en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio salud digna y también frente a la estación del metrobús estación San Cristóbal anotamos el número telefónico para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde la sola vida nuevo domicilio nuevo domicilio del centro de asesoría de Catepec ahora está ubicada en vía Morelos número 46 San Cristóbal de Catepec frente laboratorio salud digna estación de Mexibus estación San Cristóbal tan sencillo bien también de reciente apertura en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anota el teléfono para más informes 55 51 62 51 21 nuevamente 55 51 62 51 21 centro de asesoría arbolaria en Tlalnepantla Estado de México Calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro a media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Real Mayemilo Carranza a una cuadra de bodega horrera anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 esto es en Tlalnepantla Estado de México en Coutitlán Coutitlán de Romero Rubio a sucursal Mariano Escobedo número 209 Colonial Huarto Mariano Escobedo número 209 Colonial Huarto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3 urbano estación Coutitlán teléfono vamos a anotar 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 ya están estos son nuestros patrocinadores ahora bueno momento de elaborar la fórmula para esas rodillas que se quejan rodillas que truenan el crujido puede ser causado pues por alguna lesión ¿no? alguna alteración algún daño es audible cuando cruje se escucha es un roce exagerado ¿no? o patológico está causando más daño esto es en las articulaciones de la rodilla esta situación se produce frecuentemente al cambiar de postura por ejemplo después de estar tiempo acostados en la cama cuando nos incorporamos a situarnos en cuclillas o ante cualquier movimiento brusco de la articulación se producen también chasquidos articulares se resiente es decir aparece la inflamación el edema hematoma hinchazón bueno también vimos que también produce dolor ¿no? no hay que olvidarlo es lo que hemos puesto al paciente ¿no? el dolor fuerte e intenso pues sí puede extender el dolor a la cadera a la cintura a la parte baja de la espalda a las lumbares y eso así ya hace que la persona no pueda realizar sus actividades diarias bien entonces vamos a hacer la fórmula vamos anotando que vamos a ocupar té negro mexicano amaranto té quicapú alucema fenogreco gurma menciono otra vez té negro mexicano amaranto té quicapú alucema fenogreco gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se pueden hacer compresas para mitigar el dolor se pueden hacer pedir luvios también por supuesto para que se absorban las plantas a través de la planta del pie y de esta manera pues se obtienen resultados más pronto cápsulas utilizamos las siguientes utilizamos foti arginina con zinc chondroitina glucosamina en la mente foti arginina con zinc chondroitina glucosamina de estas cápsulas se toma una cápsula de cada una una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir adicional bueno el suplemento adicional que va a ayudar con la formulación que acabo de mencionar o se puede tomar de manera independiente para fortalecer el sistema inmune y para fortalecer el sistema óseo para que agarre fuerza poder es de coral fuerte que lleva calcio de coral ortiga y vitamina D3 bueno los ingredientes del elixir calcio de coral calcio de coral ortiga vitamina D3 su clave es 18-11 clave 18-11 bien se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y luego nuevamente el otro antes de acostarse diariamente bueno la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? con la señora María bien a tus horas ¿en qué te ayudo? tengo este pues anclitis este también parezco de nervios sí este también de mis ojos no veo bien sí ¿qué más? este tengo una tos muy seca también tos seca ¿desde cuándo? ¿cuándo? ¿desde cuándo tiene la tos seca? pues casi siempre he parecido a eso pero tiene casi siempre sí ¿qué más? pues eso nada más bueno me dijiste que padecías gastritis sí gastritis ya tengo ya tengo mis dedos medio estrecos ¿ya tienes qué? repíteme por favor mis deditos medio estrecos bueno ¿qué edad tienes? tengo 78 años ¿cuánto pesas? este 52 kilos ¿y tu estatura? este 147 me parece sí está bien bueno entonces te hago tu tratamiento ¿no? sí estoy yo me pongo muy nerviosa y luego se me olviden las cosas también ah bueno también agregamos algo para que fortalezcas bien tu mente ¿no? no se te olviden las cosas bueno vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente menta blanca sí menta blanca es correcto utilizamos tepame raíz de lima dulce también utilizamos 5 llagas enojo también llantén de agua fue lo siguiente tu fórmula menta blanca tepame raíz de lima dulce 5 llagas enojo llantén de agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo después de cada alimento ahora suplementos utilizamos DHA con vitamina E aceite de semilla de uva pitanga con grisantelo goma de tragacanto menciono tu fórmula DHA con vitamina E semilla de uva pitanga con grisantelo tragacanto estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora María Martínez adelante te escucho en que te ayudo pues mire mis padecimientos son tengo artritis si osteoporosis y ahorita tengo el dolor desde el hombro hasta el pie si las rodillas me duelen me truenan si y pues casi casi no puedo ya caminar y también este si ya le dije que tengo artritis verdad si ya me dijiste el dolor es muy intenso y también un problema con mi circulación este tengo hinchazón en las piernas hinchazón también muchas este muchas arañitas ahí muchas venitas y mis venas están inflamadas si que más pues traigo como cinco golpes atrás de viejos verdad que me he caído y pues el lugar esquelético pues también también me duele si que edad tienes 75 años bueno voy a hacer tu fórmula gracias entonces anotamos te seri salguero flor de azar apánicua noritén salvia de bolita menciono de nuevo te seri salguero flor de azar apánicua noritén salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso cápsulas espino albar crisantelo con taurina vamos a utilizar bechú cerezo cerezo silvestre mencionamos espino albar crisantero con taurina bechú cerezo silvestre de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con noemí ventura nada noemí ventura adelante te escucha si lo que pasa que le comentaba a la señorita que me detectaron un mioma en el útero si en el cual la doctora me dice que mide entre 8 y 9 centímetros si que lo único que tienen que hacer es operarme pero me recomendaron esta tienda naturista el ángel de la salud si y pues me dijeron que yo hablara con usted bueno vamos a utilizar nuestros recursos que más tienes este por el momento me dijeron que eso y luego tengo el descontrol de mi menstruación me baja un poquito se me quita y así ando si más en este mes fue el que más este anduve 15 días así que me bajaba un poquito se me quitaba y ahorita ya se me está quitando bueno que edad tienes tengo 31 años no has tenido niños no no he tenido ninguno de hecho lo más triste que fue que me dijeron que si que me complicaba la operación me iban a quitar la matriz y ya no iba a poder tener un bebé no vamos a buscar que no pase eso entonces vamos a buscar nuestros recursos naturales ajá y me recomendó una psicóloga pues con ustedes bueno entonces te voy a hacer un tratamiento verdad vamos a hacer toda la lucha posible seguro que vamos a tener excelentes resultados no te mortifiques bien vamos anotando que vamos a ocupar vamos a ocupar huachichila sería lo primero utilizamos matarique también pochote hierba de la golondrina hierba del pollo también vejuco uvi exacto y otra más tapiro ya tengo todas las plantas sería lo siguiente huachichila matarique pochote hierba de la golondrina hierba del pollo vejuco uvi tapiro mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora suplementos borraja con prímula vamos anotando astrágalo brami también brami violeta de castilla entonces borraja con prímula astrágalo brami violeta de castilla bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atender ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinluy martínez muchas gracias por tu participación siempre es un placer me pido con una frase de Sa Di el jardín es una delicia para la vista y un consuelo para el alma hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación